La verdad que es cierto, es un balance de los últimos cuatro años porque hemos ido haciendo balances parcializados cada cuatro años. Yo en realidad casi casi que tendría que hacer un balance de los 12 años de la gestión de la borde, del negro la borde, yo quiero decir el negro la borde porque en definitiva después de 12 años uno adquiere una confianza, una continuidad donde sin faltar el respeto y sin faltar el respeto a la investidura del intendente, para todos el negro la borde. Y bueno, han sido 12 años disímiles de distintas etapas, no fue lo mismo los primeros cuatro que los segundos cuatro, que los últimos cuatro. En el balance general creo que es sumamente positivo, creo que Maquena ha sufrido una transformación a nivel de obras de infraestructura, a nivel de ordenamiento administrativo, a nivel de urbanización, en muchos aspectos. Y indudablemente que sí estos últimos cuatro años han hecho la diferencia porque gracias a, no sé a qué llamarlo, si a la providencia o a qué, porque en definitiva las gestiones se hicieron siempre durante los 12 años. Pero bueno, en estos cuatro años tuvimos la dicha de que esas gestiones fructificaran porque nunca se cambió la forma de hacer gestión y siempre se gestionó de la misma forma. Nunca se dejó de golpear una puerta donde considerábamos que había que golpearla. Pero bueno, en estos últimos cuatro años se dio la posibilidad de que, de conseguir en base a los proyectos presentados, lo que todos conocemos, un subsidio importante, equivalente a un presupuesto, 130 millones de pesos, que bueno, nos permitió hacer todo lo que ya sabemos, la cantidad de cuadras de asfalto, de poder avanzar enormemente con una obra tan importante como la obra de cloacas, que ahí es donde radica el balance, que en 12 años de cero estamos llegando a casi fácilmente el 70% o más por ciento de la localidad servida con cloacas, que hace a la salubridad, hace a la economía de la gente. Y eso es como un ícono de la gestión, pero no es solamente eso. La gestión ha tenido muchos puntos favorables. Yo creo que la asistencia social pasó de ser un asistencialismo a una asistencia social más profesionalizada. Siempre se buscó tener profesionales en el área y más de uno. Nos ha sido difícil porque realmente, por ejemplo, no hay profesionales de la localidad, muy poco, entonces siempre hay que buscar afuera y no se terminan de quedar en la localidad y se vuelven a otros lugares. Pero siempre se le ha puesto hincapié. En la salud misma, con todo lo problemático que es el manejo del hospital, con los recursos que hay que poner en el hospital, se ha tratado de cumplir. Tenemos una salud de 365 días por 24 horas, o sea, todo el tiempo. Que falta mucho, que hay que mejorar, que hay que hacer otras cosas. Está claro, está en el desafío de esta nueva gestión, pero ningún ciudadano puede decir que ha quedado sin atención. Que después la valoración, si fue mala, regular o buena, es otra cuestión. Hay veces, hemos tenido desde críticas hasta felicitaciones, pero está. Y muchas cosas, o sea, el ordenamiento administrativo, el tema del manejo con nuestros empleados, de sus derechos, de tener su obra social, su aporte jubilatorio, de que no haya precarización laboral. Hemos preferido por ahí tener algún empleado menos, pero que el que está esté como corresponde. Hemos tenido medianamente un buen trato con el sindicato, siempre nos hemos puesto de acuerdo, no hemos tenido mayores inconvenientes. Han colaborado, ha habido época complicada, y han puesto su colaboración. Por eso también yo creo que los empleados municipales merecen nuestro reconocimiento y nuestro saludo como funcionarios, porque han estado a la altura de las circunstancias cuando se los ha requerido. Y bueno, y nosotros como equipo, como funcionarios, con los diversos funcionarios que han pasado, a mí me tocó permanecer durante los 12 años de distintas formas, pero he estado a los 12 años. Otros han estado 8, ha habido un recambio en los últimos 4, pero siempre se ha trabajado en equipo. Y eso creo que ha dado su fruto. Carlos, lo que tiene que ver con la Secretaría Legal y Técnico, cuál es la función que últimamente venís cumpliendo en el municipio, han tomado decisiones álgidas, ¿no? Decisiones complicadas, como pasó con aquello que ocurrió conjuntamente con un secretario del municipio y también con una empleada. Así que no es fácil tomar decisiones como se tomaron. Y sí, pero uno sabe que la función pública es un compromiso y que a uno le puede... No es color de rosa ser funcionario público. Muchos dicen que creen que ser funcionario público es una bendición y realmente no lo es. Lo hacemos lo que nos gusta, le podemos dedicar nuestra pasión a eso y por ahí te tocan situaciones comprometidas y situaciones donde más allá de la aprecio personal o un montón de cosas, hay que tomar decisiones porque corresponde que así sea. Esos fueron hechos puntuales, lo que vos marcás fue un momento tenso, complejo, que generó un recambio, una serie de cuestiones, pero en lo que mi función tuvo que ver fue muy amplia y si se quiere silenciosa y sin demasiada exposición, porque mi función es estar en un escritorio toda la mañana rodeado de papeles y armando las cuestiones legales y administrativas para que todo funcionario que ponga una firma la ponga tranquila, para defender los intereses del municipio en pleitos en contra del municipio o a favor del municipio, para que el empleado tenga un asesoramiento constante de cómo manejarse en algunas cuestiones dentro de sus funciones, para generar protocolos de trabajo junto con otros secretarios, para infinidad de cosas, para trabajar en conjunto con el consejo, para diagramar las ordenanzas que son necesarias. Ha sido muy amplio, creo que ya no es para que una sola persona se ocupe de todo, creo que ya el desafío es pensar en un equipo de abogados, un equipo de trabajo, porque ha crecido lo que leen, no es lo mismo Vicuña Maquera en el 2007 que Vicuña Maquera en el 2019, es increíble cómo se fueron sumando cuestiones y cuestiones a resolver, a estudiarlas, a analizarlas, uno no sabe todo, con lo cual siempre hay que recurrir a alguien que sabe determinado tema, para poder implementarlo, y bueno, pero debo decir que he trabajado con amplia libertad, debo agradecer al intendente que me ha dejado trabajar con amplia libertad, que ha confiado en mí, y bueno, creo que he podido cumplir, la valoración la tendrá él, la tendrán la gente, los demás funcionarios, de si mi trabajo fue lo suficientemente fructífero para el municipio o no, pero de mi parte estoy tranquilo. Por último, Carlitos, la semana que viene, el día viernes, tengo entendido que se va a juntar, la cual ya va a ser tu función a partir del 10 de diciembre, el consejo para ir delineando qué más es el presidente y cómo va a ser todo, Sí, efectivamente, la etapa que viene, a partir del 10 de diciembre, vuelvo a donde ya estuve, que es el consejo del liberante, en un rol distinto, en su momento estuve en un rol de oposición, ahora voy a ser concejal por el oficialismo, pero la conformación del consejo nuevo es de gente nueva, arrancamos este viernes con lo que es la sesión preparatoria, que tiene un único y exclusivo objeto, que es delinear las autoridades del consejo del liberante, a semejanza de lo que hoy estaba pasando a nivel nacional con la Cámara de Senadores, y a partir del diciembre ya empezaremos a sesionar en alguna sesión extraordinaria, porque van a quedar temas que este consejo no va a tratar por cuestión de tiempo y que las vamos a tener que terminar tratando nosotros, y también ahí, bueno, seguramente voy a tener un rol de volcar la experiencia que puedo haber acumulado hacia los nuevos concejales que tienen que hacer su experiencia. Así que... ¿Va a ser presidente del consejo de la bancada oficialista? Eso lo decide el seno del consejo, indudablemente que creería que sí, pero no lo puedo decir yo, lo tenemos que decidir en el seno de todos los concejales, y después, bueno, están los demás cargos, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, la secretaría que generalmente se deja para la oposición, el secretario concejal, y los presidentes de cada bancada, esas son las autoridades que se eligen, y en base a esas autoridades es el trabajo que se hace, también el consejo se puede trabajar en comisiones, hay muchas cuestiones que se pueden hacer, no obstante lo cual, voy a seguir involucrado, involucrado, por lo menos en el 2020, creo que voy a seguir casi involucrado de la misma manera en las decisiones y en el conocimiento de lo que es el ejecutivo, porque hay cuestiones que también quedan pendientes de lo que es mi tarea, que hasta que se armen los equipos y lo puedan seguir otras personas, voy a seguir colaborando, lógicamente.